Muy buenos días y tardes para todos. Nuestro grupo de Academic Success Manager en alianza con el programa El Sevier Docente, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Innovación educativa en anatomía. Casos de éxito de la mano de Complete Anatomy. En este espacio vamos a poder conocer algunas prácticas innovadoras aplicadas a los diferentes procesos pedagógicos en algunas universidades de Iberoamérica. Tenemos el placer de contar con la presencia de nuestros ponentes, el doctor Daniel Casanova Martínez, que es académico de la Escuela de Medicina y coordinador de anatomía humana de la Universidad de Valparaíso en Chile, el doctor Gustavo Martínez Salinas, coordinador del curso de morfofisiología en la carrera de estomatología de la Universidad Científica del Sur en Perú, el doctor Diego Pineda, que es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctorando en ciencias médico cirúrgicas por la Universidad Complutense de Madrid. Finalmente con la doctora Ana Isabel Pombero García, que es profesora del departamento de histología y embriología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy nuestro moderador será el doctor Lorenzo Fabri, quien es el Product Sales Manager de 3D4 Medical. Por último, los vamos a invitar a que compartan algunas experiencias o inquietudes a través de nuestro chat y también les vamos a agradecer que puedan diligenciar algunas preguntas o algunas encuestas que van a ver aparecer a lo largo de esta sesión. Muchísimas gracias. Yo soy Claudia Encapié, Academic Success Manager de la región Norte de Latinoamérica, Lorenzo. Te doy la entrada. Gracias Claudia y bueno, gracias a todos los participantes, a los docentes que han aceptado esa participación y explicado un poquito, compartir esas experiencias muy exitosas que tuvieron. Voy a hacer una rápida introducción, muy rápida, justo para darle la palabra a los profesores. Entonces, hoy estamos hablando de innovación educativa en la anatomía con el uso del Complete Anatomy. Yo voy aprovechando del tema de que el domingo justamente era el Día Mundial de la Anatomía y bueno, con ese tema tenemos algunas píldoras pequeñas. Hoy hablaremos bastante de píldoras con una pregunta muy importante que lanzó justamente Susan Stenrich, que es una pregunta que yo pienso que todos los docentes tienen que hacer cada vez a sus estudiantes. Entonces, son 25 segundos donde Susan va a darnos esa idea de cuál es la importancia. Entonces, voy a lanzar un momento este. Un momento. No sé si se ve. Se ve la parte. ¿Se oye también? No sé si compartí mi sonido. Diego, ¿me confirmas? No se escucha. No se escucha. No se escucha. Voy a compartir también el sonido un momento porque no estaba claro. Bueno, no me lo permite. Entonces, son 20 segundos que voy a resumir directamente las preguntas de Susan. El tema es que el conocimiento de la anatomía es un fundamento para cualquier profesional de la salud. Futuros anatomistas, pero cualquier clínico utiliza mapas anatómicas en su día a día. Entonces, la pregunta que Susan estaba haciendo, tú, estudiante, tu docente, ¿por qué? ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene la anatomía para ti? Entonces, con ese tema hay que entrar justamente en un tema de los desafíos de la enseñanza de la anatomía. Porque no es fácil. Entonces, hoy estaremos hablando de una perspectiva docente. Entonces, la idea es de hablar de esos desafíos, cómo se van a encontrar soluciones con la innovación de esos desafíos. Pero justamente para dar un ejemplo, yo estoy utilizando también esa idea. Esa es una imagen que para mí es familiar. Se trata de la montaña que yo conozco súper bien, que aquí en las Dolomites de Italia llamamos el trono de Dios. El trono porque efectivamente es un... Aquí se ve, bueno, al atardecer, podemos ver el respaldo. Por otro lado, podemos ver el asiento que no es nada más que el glaciar que tenemos aquí. Y tenemos los reposabrazos que son así, que nos dan la idea de esa forma que asocia el nombre de esa montaña al Monte Pelmo. La verdad es que poca gente lo reconoce porque esa valle no es la parte donde la mayoría de la gente lo ve. Y la mayoría de la gente pasa para esa cortina, que es justamente la localidad. Y desde aquí es muy difícil reconocer esa forma, esa forma de trono. Entonces, la idea es que en la anatomía hay que primero visualizar cualquier forma, cualquier concepto, para retener el conocimiento. Un conocimiento que no es solamente la memoria de la estructura que tenemos que tener para tener nuestro examen de anatomía normal o más allá, pero también para comprender situaciones diferentes. Yo estoy hablando también del lado justamente de la editorial, el SEVIR. Entonces, como editores, tratamos con investigadores y docentes. El tema de la docencia es un tema que está asociado en ámbito académico a la investigación. Justamente hoy en la prensa salió en Italia el caso de una docente, bueno, en ese caso de anatomía, que, bueno, ganó un concurso aquí en una universidad en Italia, pero ya tenía otra posición en una empresa. Y esa posición de docente era a unos 200 kilómetros donde ella vive. Y tenía ya todo acomodado. Pero ella eligió, bueno, tomar la posición docente para seguir su pasión, porque enseñar también es una pasión. Cuando hablamos en tema de enseñar en ámbito académico, hablamos de investigación y, por supuesto, educación, misión de transferir el conocimiento a los docentes. Ese es un concepto FAIR. Los principios FAIR son los que van arreglando todo el tema de las normas de publicar, de compartir conocimiento en temas científicos. Los principios FAIR son que todos los datos que compartimos son datos que tienen que ser, se pueden buscar, findable, tienen que ser accesibles, entonces, para que otros investigadores puedan compartir. Necesitan tener una interoperabilidad que se puedan disfrutar de esa forma y reutilizar. Pero el FAIR también existe en el ámbito de la docencia. Para mí, bueno, el término que estamos utilizando de FAIR, según algunos autores, corresponde a otro acrónimo, corresponde a feedback. Entonces, cuando enseñamos necesitamos tener un feedback por parte de los que van aprendiendo. Ellos tienen que, bueno, darnos una idea de cómo están metabolizando el conocimiento que transferimos. Activo. Es un tema muy importante. No podemos pretender que los chicos sean pasivamente, vayan leyendo un capítulo, un tema, una nota, una slide que le pasamos. O repitan acciones que hemos hecho en el laboratorio. Y, muy importante, sobre todo en esa época, la individualización. Entonces, cada estudiante es diferente. Cada estudiante aprende conocimiento con formas diferentes. O sea, quién prefiere visualizar, quién prefiere leer, quién prefiere tocar. En ciertos casos es muy importante. Y relevancia. Tenemos que darle contenido que es relevante a su profesión. Porque justamente en esa época es muy importante. Entonces, yo lanzo la palabra de esos grandes proyectos de éxito con mi interpretación de lo que es innovación. Algo que tenga esos principios FAIR, de alguna forma, elaborados. Y vamos empezando justamente con el primero de esos proyectos, que es el proyecto de Ana Pombero en Elche, en Alicante. Ana. Ahí estás, mi útil. Sí. Hola. Muy buenas tardes a todos los que nos seguís desde España. Y buenos días a todos los que os habéis conectado desde Latinoamérica. Voy a compartir mi pantalla porque tengo preparada una pequeña presentación. Me imagino que lo veis bien, si no me decís nada. Sí, súper bien. Muy bien. Vale. Lo veis ahora pantalla completa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues voy a presentaros un proyecto que hemos desarrollado en la Universidad Miguel Hernández. Vemos, perdón, también la siguiente. Ah, vale. Un momentito, entonces. Sí. Cuando le doy a la presentación, se me abre en grande en la otra pantalla. Un segundo. Abajo, sí. A ver si la puedo mover. No sé. Sí. ¿Será posible? Bueno, pues, entonces, si no os importa, lo hago así. Sin problema, sin problema. Vale, porque así es que de la otra forma vais a estar viendo la visión del... Sin problema. Bueno, pues, como os contaba, voy a hablar un poco de un proyecto que hemos desarrollado en la Universidad Miguel Hernández. Este proyecto ha sido financiado por la Universidad y también ha apoyado como beneficiario de un grupo de proyectos que se han apoyado en una convocatoria pública. Y, además, hemos tenido la suerte de colaborar con el Servier, que nos ha proporcionado, pues, el material que hemos otorgado para los premios. Medipiltos.0 consiste en la elaboración de micropíldoras anatómicas mixtas que combinan disección real y disección virtual mediante el uso de Complete Anatomy. Este proyecto lo hemos elaborado, lo hemos llevado a cabo con estudiantes de primero de medicina, en una asignatura que está enclavada en el segundo semestre. Y os voy a contar un poco en qué consistió el proyecto, cuáles eran nuestros objetivos, cómo lo hemos venido desarrollando y, finalmente, qué resultados y conclusiones hemos obtenido. Este proyecto está basado en un proyecto que ya iniciamos en el curso académico 2021-2022, en el que propusimos a los estudiantes que elaboraran pequeños vídeos de las disecciones que realizaban en la sala de disección durante las prácticas. El proyecto tuvo bastante éxito, los estudiantes quedaron bastante contentos, entonces, decidimos ir un poquito más allá de este curso académico. En el curso académico 2022-2023 propusimos este proyecto que consistía en la realización de vídeos cortos de las disecciones que realizaban en la sala de disección, pero, además, iban a complementar estos vídeos con imágenes o pequeños vídeos obtenidos de Complita Natron. Pensábamos que era una buena manera de que ellos pudieran mostrar cuáles eran esas estructuras que, a lo mejor, en la disección real no eran capaces de realizar, por falta de destreza, porque son estudiantes de primero, o por la simple complejidad de la disección, o simplemente para hacer un vídeo más atractivo y más claro. Realizamos 10 grupos de trabajo y ellos elaboraron 10 vídeos. Cada práctica se asignó de forma aleatoria a un grupo de estudiantes. Los objetivos que nos propusimos en este proyecto fueron promover y potenciar el desarrollo de competencias transversales fundamentales, analizar la eficacia de uso de herramientas virtuales como Complita Anatomy, y, por último, estudiar el grado de satisfacción y mejora percibidos por el estudiantado tras la realización de la actividad. Esta es un poquito la planificación del proyecto que os voy a ir contando ahora. En primer lugar, tuvimos una reunión informativa con los alumnos. En esta reunión les contamos en qué consistía el proyecto, cómo era el vídeo que tenían que elaborar, algo muy importante, que es cómo iba a influir eso en su evaluación y en sus notas, puesto que este proyecto se propuso como un proyecto de evaluación continua, cuáles eran las tareas que iban a tener que hacer los equipos, y también les contamos que pronto tendrían una sesión de formación con aspectos de Complita Anatomy. Esta fue la siguiente fase del proyecto, la formación de los alumnos y la formación del profesorado. Elisabeth del Sevier proporcionó la formación a los alumnos, mientras que tuvimos la suerte de contar con Lorenzo Fabri, aquí en el campus, donde nos enseñó a los profesores cómo sacarle el máximo partido a la plataforma en este proyecto. En tercer lugar, se organizaron los grupos y los estudiantes tuvieron que realizar los guiones antes de realizar la disección. Realizaron guiones de cómo iba a ser el vídeo, pero también los guiones de la disección real y de la disección virtual. A continuación, los estudiantes realizaron las disecciones y las grabaron, y en paralelo, en la misma sala, pusimos unas pantallas planas grandes, donde está instalado Complita Anatomy y donde los estudiantes pudieron ir preparando el material de Complita Anatomy, tanto a nivel de imágenes como de pequeños vídeos, que luego incorporaron al vídeo final. Ya por último, los estudiantes se dedicaron a la edición de los vídeos, a ponerles voz, a realizar los cortes y a ir organizando todas las imágenes que habían preparado desde Complita Anatomy. El proyecto finalizó con lo que nosotros le llamamos la Gala MediPills 2.0. En esta gala se proyectaron los 10 vídeos y un tribunal formado por profesores del área de anatomía, tanto de la Universidad Miguel Hernández como un profesor invitado de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, eligieron los dos mejores vídeos y les entregamos los dos primeros premios, el primer premio y el segundo premio. Los mismos estudiantes y los que quisieron asistir como público tuvieron la oportunidad de votar un tercer vídeo, al que le llamamos el mejor vídeo elegido por el público, y a este vídeo también se le entregó un premio. Los premios fueron libros de anatomía de la Editorial Elsevier, que fueron proporcionados muy amablemente y están muy agradecidos por la Editorial Elsevier. Y de esta manera, pues los ganadores de estos premios tienen al alcance obras como, por ejemplo, algún tomo del Rubier o el Atlas de Anatomía Néter. Para amenizar la gala hubo una actuación musical de un estudiante de la universidad, porque quisimos que la gala fuera algo distendido y divertido para todos, tanto profesores como alumnos. Los resultados que hemos obtenido en este proyecto los hemos analizado a través de dos encuestas, una que pasamos a los estudiantes antes de la realización del proyecto y otra que realizamos después. En relación a Complete Anatomy, observamos que el nivel de conocimiento que tenían los estudiantes después del proyecto había aumentado con respecto al nivel de conocimientos que tenían antes, en casi un punto. En relación a la frecuencia de uso de Complete Anatomy, también aumentó el número de alumnos que lo usaban con frecuencia para estudiar en comparación con los que lo usaban solo algunas veces. También analizamos cómo habían percibido ellos el aprendizaje de los contenidos y comparamos la expectativa que ellos tenían antes de realizar el proyecto y lo que habían obtenido al final del proyecto. Y prácticamente nosotros consideramos que cumplimos esas expectativas tan altas que tenían los estudiantes antes de realizar el proyecto. En relación con el desarrollo de otras competencias como las digitales y de trabajo en equipo, también estuvimos cerca de cumplir las expectativas que tenían los estudiantes. Sin embargo, en este caso nos quedamos algo por debajo, probablemente por el problema del trabajo en equipo. En relación a la experiencia en prácticas, también comparamos la valoración que hacen ellos de la asignatura del primer semestre en el que no realizaron la actividad con la asignatura del segundo semestre, donde se desarrolló esta actividad de innovación docente y también vimos que mejoraba ligeramente la valoración. Y por último, les pedimos la valoración del proyecto, tanto a nivel subjetivo como a la valoración del proyecto en su conjunto. Y también vimos que en ambos casos estaban muy bien valorados. Las conclusiones que hemos obtenido de este proyecto es que MediPills es una herramienta educativa que ha mejorado el manejo y frecuencia de uso de Complete Anatomy que ha cumplido con las altas expectativas de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de los contenidos así como en el desarrollo de competencias digitales y de trabajo en equipo y también ha mejorado la experiencia subjetiva de los estudiantes en prácticas y ha sido bien valorado por el estudiantado. Como punto flaco del proyecto, puede ser que el trabajo en grupo haya sido una fuente de quejas y conflictos y pensamos que se podría mejorar con grupos más pequeños o incluso con algo de entrenamiento en la asignatura del primer semestre para que los estudiantes estuvieran algo más preparados en este tipo de trabajo. Y ya por último, simplemente mencionar al profesorado participante en primer lugar al profesor Salvador Martínez que es responsable de la asignatura de Anatomía 2 y a todos los profesores del área de anatomía que han estado de una manera u otra más o menos vinculados con el proyecto. Y bueno, nada más. Quedo a la espera de vuestras preguntas y comentarios. Gracias, Ana. Y efectivamente un equipazo. Yo tuve la suerte de conocer en persona y con mucho ánimo, muchas ideas y eso fue algo de verdad impresionante. Un comentario que ahora vemos, ojalá con Diego también, sobre el tema de grupos pequeños. Efectivamente, el punto fair que yo estaba comentando de individualización, entonces cuando tenemos grupos que tienen que aprender a trabajar en equipo, es un límite. Y con grupos más pequeños, como tú dices, efectivamente es algo que puede mejorar. Y solamente anunciar que vamos a lanzar también durante esas ponencias algunas preguntas para ver un poquito cuál es la temperatura entre los que están escuchando. Si tienen también algún tipo de experiencia. Y bueno, como dice Ana, vamos a contestar a cualquier tipo de pregunta una vez que terminamos con las ponencias. Ahora vamos a hablar de otro gran proyecto donde varios aquí estaban presentes, bueno, del lado América, no del lado de Europa. Y lo va a presentar ahora Diego directamente. Gracias, Diego. Gracias a ustedes por la invitación. Y claro que sí, con mucho gusto vamos a presentar este proyecto. No sin antes decirle a la doctora Ana que este proyecto se me hace un proyecto muy, muy padre que ojalá que todos podamos replicar en nuestras universidades. La verdad es que es un proyecto digno, digno de replicar porque ahí vemos resultados muy importantes con la comunidad. Entonces, listo, voy a presentarles. Creo que ya se empieza a ver mi pantalla. Ahí ya se ve. Y bueno, pues yo quiero presentarles la Copa América de Anatomía que tuvimos en el año 2023 pero que en realidad se planeó a finales del 2022. Y entonces yo quisiera compartirles cómo nace esto. Bueno, pues les dejo aquí un pequeño video de cómo nace. Espero que se escuchen. No se escucha, ¿no? No se escucha, Diego. Así que si quieres comentar tú. Ok. Me dicen que no se escuchaba y los pongo un poco en contexto de este video. Este video lo hicimos en el Congreso Panamericano que se realizó en Ecuador. La realidad es que mucha gente como Fabricio, como Mahondry, entre mucha gente de Elsevier, tenía la inquietud de poder hacer un concurso como el que venimos haciendo, por ejemplo, en la Sociedad Mexicana de Anatomía y en otras sociedades como la Sociedad Chilena, pero hacerlo ahora un concurso completamente digital utilizando Complita Anatomy. En ese momento estaba la Copa América y todos los participantes que ustedes vieron ahí estaba Perú, estaba Chile, estaba Ecuador, estaba México. Ya estábamos fuera de la Copa América de fútbol que se estaba llevando a cabo. Y entonces entre todos dijimos, bueno, pues organizamos nuestra propia Copa América en donde todos estemos dentro. Así fue realmente como surgió esta iniciativa. Y, bueno, a partir de ahí lo que sucedió es que las sociedades que ya estábamos reunidas ahí en ese Congreso Panamericano nos pusimos de acuerdo para que nuestros equipos ganadores, nosotros, por ejemplo, en México, tenemos un concurso nacional de anatomía en donde participa gente en anatomía, en neuroanatomía, en histología y en embriología. El ganador de anatomía del 2022 nos iba a representar en el caso de México, pero así lo iban a hacer prácticamente estas seis sociedades que nos ayudaron a participar. Miren, participó México, Costa Rica, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Y, bueno, ¿qué hicimos durante esta Copa América? Lo que quiero que vean es aquí, por ejemplo, este es el equipo, la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana de Minatitlán fueron los actuales ganadores en el 2022 que nos representaron en esta Copa América. Ahí vemos a algunos de los ganadores. Aquí vemos, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica también. Ellos hicieron una selección interna con... Creo que es la Sociedad de Ciencias Morfológicas de Costa Rica. Hicieron toda su selección, por supuesto, acompañados con la Universidad de Costa Rica. Y, bueno, así lo hicieron los países que vieron en la presentación. Y aquí les pongo un poquito de cómo se vivió este congreso, este concurso, perdón, panamericano. Aquí les pongo estas fotos, son de Ecuador. Aquí vemos cómo en la foto de su extremo superior izquierdo están viendo alumnos que están presenciando el concurso y aquí al frente los alumnos participantes, por supuesto, con su docente que estaba vigilando que todo esto se hiciera. Esto es un concurso completamente digital, por lo tanto, es en línea. Y, bueno, aquí vemos el desarrollo un poquito. Aquí... Esta es la universidad, si no mal recuerdo, de Perú. Aquí vemos justo al doctor Gustavo con sus participantes, sus estudiantes. Aquí lo vemos. Aquí está Colombia presente. Aquí vemos un poquito de las fotografías, cómo hay público que está viendo este concurso y hasta el frente vemos los participantes. Un poco de las pantallas de lo que estaba sucediendo y de lo que veían los concursantes. Aquí quiero que les quede muy claro cuál fue la dinámica. Este es un examen que, a diferencia de un examen escrito, este es un examen completamente dinámico en donde los alumnos pueden rotar el modelo y ver lo que les estamos preguntando en 3D. Miren, aquí, si ustedes observan, aquí hacemos una pregunta, señale la arteria torácica interna. Entonces, ellos pueden ir viendo el modelo. O sea, esto que estoy viendo es un video que yo les puse de cómo se ve un examen en Complete Anatomy. Pueden ir marcando cada una de las opciones. Pueden ir pasando una pregunta a otra, regresar, rotarla, verificar si está bien, si está mal. Y nos podemos ayudar de imágenes. Aquí podemos ver una imagen en donde nos estamos ayudando de la pregunta que les estamos haciendo. Finalmente, cada equipo que se formó enviaba sus respuestas y al final el que lo hiciera más rápido y contestara mejor era el equipo ganador. De aquí surgió, por supuesto, un equipo ganador que fue el equipo de Chile que fue el campeón. La verdad es que hizo un extraordinario papel de la mano de su presidente, el doctor Emilio Farfán, que ahí lo vemos en medio, coachando a todo su equipo. Aquí vemos el día que ellos ganaron. Vean esta bonita frase que tienen aquí. Y bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a crecer de la mano de Elsevier, de la mano de Complit y de toda la gente que está involucrada. Vamos a crecer este modelo y replicarlo. Pero ahora le vamos a llamar Copa Iberoamérica. ¿Por qué Copa Iberoamérica? ¿Por qué van a participar más países? Entre ellos ya se suma España, lo que lo hace una Copa Iberoamericana, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú. Les pongo aquí, pero hay 10 países ya confirmados en este momento que van a participar, que serán nuestros anfitriones. Y pues, yo los invito a que se sumen a esta Copa Iberoamérica 2024. ¿Sí? Los esperamos en esta Copa Iberoamérica y también resolveremos sus dudas más adelante. Yo los invito a que si son alumnos y quieren participar, busquen a las sociedades de sus países. En este caso, la Sociedad Mexicana de Anatomía ya tiene, acabamos de tener nuestro concurso nacional, ya tenemos quién nos va a representar. Si no mal recuerdo, es la Universidad de San Nicolás Hidalgo que fue la que ganó, no es cierto, perdón, fue la Universidad Anáhuac la que ganó el concurso de anatomía y es la que nos va a representar en el caso de México. Sé que Chile ya tienen también representantes y bueno, los países que ustedes vieron ahí que no están, los invitamos a que busquen a sus sociedades y a través de sus sociedades y sus universidades puedan ser parte de esta Copa Iberoamérica 2024. Bueno, gracias Diego, ha sido efectivamente un evento muy entretenido, muy divertido, yo, bueno, aproveché muchísimo de esa colaboración con los diferentes equipos, bueno, efectivamente Argentina no estaba porque ganó la Copa América, la de verdad y sé que quieren por supuesto presenciar también. Hemos visto el tema de la colaboración que pienso que sea algo muy importante en el momento en el cual hay que transferir conocimiento. Justamente el tema de esa Copa nace en América pero la idea es abrirse. Estamos hablando con docentes hispanohablantes pero también hay interés en Brasil, hay interés también en otros países en Europa para ampliarlo. Entonces yo pienso que el futuro será de una comunicación también más amplia. Hemos hablado hasta ahora de colaboración, quería, bueno, hemos hablado también de los ganadores de Chile, así que, bueno, quería también involucrar a los demás participantes como Daniel en ese caso también, a ver cuál es la interpretación del criterio de éxito porque la colaboración es un tema pero también lo que hemos visto en FAIR, la parte activa de los estudiantes es algo muy importante. Así que, Daniel, te dejo a ti comentar esa parte y luego pasamos también a una parte clínica con Gustavo. Gracias, Daniel. Hola, buen día, qué tal a todos, a todas. Bueno, dentro de los cuando fue el periodo de pandemia, les cuento el caso de la facultad donde trabajo, tuvimos que implementarnos de alguna manera para poder enseñar anatomía y el gran desafío de enseñar anatomía online es precisamente transmitir la idea de la tridimensionalidad. Por lo tanto, descubrimos que existía esta plataforma de Complete Anatomy y la adquirimos después de varias gestiones en conjunto con Xavier, que está aquí también, de la editorial del Sevier y realizó la escuela y la escuela de medicina realizó la compra de Complete Anatomy y al principio partió bastante lento pero poco a poco los estudiantes empezaron a ver el beneficio de la plataforma y ya cuando retomamos la presencialidad cuando en el momento que partió el año académico también se renuevan los passwords de año a año de la licencia y en este caso estábamos un poco desfasados al inicio de año entonces llega un momento en que todos los estudiantes me empiezan a preguntar dónde está el Complete Anatomy que no aparece no podemos acceder por lo tanto yo me comuniqué con biblioteca y efectivamente me dicen que tengo que se les envió un nuevo password para renovar la licencia y ese hito fue bastante importante para mí porque me indicó que los estudiantes realmente utilizan el Complete Anatomy entonces me empecé a indagar cuánto utilizaban el Complete Anatomy y me di cuenta que para ellos el Complete Anatomy como plataforma de aprendizaje virtual de anatomía es bastante útil porque les ayuda a comprender la lectura en anatomía hay que leer mucho hay muchos textos con distintos criterios pero también hay muchas imágenes mucha ilustración pero la ilustración a veces solamente te da una perspectiva 2D entonces el Complete Anatomy me comentan los estudiantes me han comentado durante este tiempo que precisamente ayuda a percibir esa tridimensionalidad y percibir un poco la 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 espacialidad sobre todo cuando se estudian cavidades por ejemplo uno de los grandes problemas que tuvimos para enseñar online fue anatomía de cabeza porque anatomía de cabeza como bien saben es bastante compleja y en realidad el Complete Anatomy en ese momento ayudó bastante y sigue ayudando bastante porque lo otro que también me comentan los estudiantes que cuando y que les gusta también es ocupar el Complete Anatomy antes y durante y después del laboratorio antes con una lectura previa de los apuntes de las clases de los libros ocupan el Complete Anatomy para tener una perspectiva más completa valga la redundancia de la anatomía y cuando se enfrentan en el laboratorio ellos pueden de alguna manera pueden recrear visualmente y en su en su en sus cabezas cierto las estructuras porque bueno en el laboratorio donde donde trabajo hay no disponemos de tantas piezas biológicas y la mayoría están ya disecadas y ya segmentadas entonces el Complete Anatomy les ayuda a situarse y eso es súper importante porque facilita y hace un poco más expedito el trabajo del laboratorio y lo otro que hacen que después o durante el durante las las prácticas del laboratorio es precisamente hacer disecciones virtuales para poder llegar más o menos a la pieza que pudieron ellos visualizar o revisar en el en el laboratorio las piezas disponibles entonces bajo ese punto de vista me indica que esta plataforma es un complemento muy importante y muy interesante sobre todo también que ayuda a la memoria visual de los estudiantes así que eso no sé qué más podría agregar muchas cosas más pero creo que eso es esencial fue el punto importante además quería volver también ese tema de la importancia de los estudiantes que confirman la importancia de ver el contenido antes de la clase presencial lo que estaba presentando Ana antes o sea esos chicos allí en la foto que estaban trabajando juntos en grupo hay que recordarse que también lo hacen en casa lo pueden preparar en casa y volver después del laboratorio a su contenido una vez que han bueno han creado algo de forma conjunta complejidad eso es también un tema importante que dijiste Daniel el tema de complejidad no es solamente la anatomía normal es también el tema de la anatomía clínica aquí tenemos un súper experto que es el doctor Gustavo aquí que sé que es su foco principal también utilizar en ese caso para hacer innovación en la enseñanza de complejidad en ese caso hacia una perspectiva de la anatomía clínica sé que Gustavo ha preparado algo así que le voy a pasar directamente la palabra a él antes de devolver a todos gracias gracias Lorenzo buenos días buenas tardes buenas noches a todos vamos a dar inicio a esta presentación compartiendo un poco lo que fue la experiencia en la universidad científica del sur en la universidad por el tema de la pandemia tuvimos que buscar una herramienta inmediata para poder suplir la falta de un laboratorio presencial es ahí cuando antes antes digamos de tener las clases de manera de manera remota la universidad nos dio la responsabilidad de buscar una plataforma digamos con el fin de complementar la enseñanza de los estudiantes mucho antes de pandemia y en la búsqueda llegamos a encontrar una plataforma que era dinámica que tenía muchas características importantes para nosotros y optamos justamente por la plataforma Conteina Anatom y esta plataforma justo en el Diego en la etapa que estábamos en virtualidad habríamos hecho apenas dos meses dos meses digamos de clases que imagínense clases laboratorio pasarlas a clases de repente virtuales donde aprovechamos las fotografías aprovechamos los textos digamos para hacer y realizar nuestras clases y pasamos a tener una plataforma en la cual teníamos evidentemente modelos tridimensionales estos modelos tridimensionales evidentemente ayudaron mucho a nuestros estudiantes porque permitieron ubicarlos en algo que para ellos de repente es muy difícil de comprenderlo lo que es la ubicación espacial entonces aquí les voy a mostrar algunos recursos que hemos utilizado y que el estudiante poco a poco los ha ido asimilando las evaluaciones continuas entonces comenzamos a hacer evaluaciones continuas con la plataforma como ya se había mencionado esta plataforma tiene la ventaja de que el modelo es un modelo estático el modelo lo podemos rotar podemos magnificar podemos ver el detalle podemos ver las relaciones que tiene cada uno de los elementos los modelos que están creados en la plataforma uno mismo puede también crear los modelos de acuerdo a detalles que queremos que el estudiante conozca con mayor detenimiento y eso hizo que nuestros alumnos hasta la fecha pues miren a la plataforma como una herramienta de ayuda previo justamente a los exámenes presenciales ¿no? a manera digamos de un repaso a manera de complementar la información que ellos tienen hacemos estas pequeñas evaluaciones con pequeños grupos o incluso ellos entran en discusión digamos con respecto a una pregunta específica ¿no? esto permite al estudiante no solamente tener el conocimiento digamos de la estructura anatómica sino también complementar aspectos que tienen que ver con el trabajo de equipo complementar la información y ver digamos dependiendo de cada uno de ellos de cada característica que ellos puedan dar algún tipo de solución a un problema que le planteamos esto es una ventaja que tenemos con nuestra plataforma ¿no? otra cosa que es muy importante nuestras clases comenzaron siendo pues clases con diapositivas clases que estaban estructuradas de acuerdo a lo que nosotros habíamos elaborado con la experiencia pero vimos que esas clases de repente que eran clases expositivas digamos clases clásicas con la plataforma se hicieron unas clases mucho más dinámicas porque nosotros podemos ver en el momento que tenemos el modelo tridimensional podemos notarlo y el estudiante ya tiene otro punto de vista muy diferente a una imagen estática si ustedes observan la imagen ya estamos en el aula de clases en la aula teórica vemos en el fondo una pizarra acrílica convencional y vemos también los dibujos convencionales que realizamos los profesores pero esos dibujos convencionales o esquemas convencionales que nosotros planteamos al alumno agregamos digamos esquemas que tienen un detalle mucho mejor una figura y un modelo que tiene un detalle mucho más elaborado y el estudiante ya tiene otro punto de vista y una relación digamos de los elementos anatómicos mucho más real de lo que nosotros podemos ofrecer digamos con una exposición a través de una imagen digamos plana o a través de un esquema simple que nosotros podemos realizar entonces la perspectiva del estudiante cambia y al momento que se encuentra frente digamos al estudio del laboratorio con las piezas anatómicas el estudiante se siente más familiarizado digamos al modelo al modelo biológico ¿no? y tenemos ahora el trabajo sincrónico esto también nos ha resultado muy pero muy importante y ha logrado que el estudiante no solamente desarrolle el conocimiento que debe tener sobre algún área de la anatomía sino que el estudiante también mejora otros aspectos que tienen que ver con su desarrollo como futuro profesional el tema de la oratoria el tema de manejo de tecnologías el tema justamente repasar y mejorar su inglés si bien es cierto la plataforma la tenemos en español algunos algunos recursos también están en inglés que son recursos que por el momento no se han traducido en español y que el estudiante también lo puede aprovechar entonces no solamente tiene el recurso en español tiene el recurso en inglés y también el estudiante puede también conocer un poco más de la terminología terminología anatómica en otro idioma y acá nuestros estudiantes elaboran un modelo nosotros planteamos un problema elabora un modelo en el destino y el estudiante pues cree el modelo en el destino no es que el estudiante toma la figura o el modelo que ya está previamente preparado sino que el estudiante el reto del estudiante es crear un modelo eso le permite al estudiante tener un conocimiento de las relaciones anatómicas que están digamos en concordancia con una estructura anatómica le permite también la orientación espacial a veces a nuestro estudiante es muy complicado entender lo que es superior inferior medial lateral la plataforma nos ayuda muchísimo para ese entendimiento y finalmente la plataforma permite también separar los modelos y poderlos verlos a detalle como les decía en el tema del laboratorio es muy importante porque una vez que el alumno ha entendido los planos los diferentes planos que tiene cierta área del cuerpo el estudiante ya tiene otro tipo de perspectivas con respecto a lo que va a haber en el laboratorio y acá estamos viendo que uno de nuestros docentes como ven ahí acompañado en la imagen en la parte frontal del aula y están los estudiantes acompañando cada uno de los descubrimientos que hace el docente para que ellos puedan entender ciertas relaciones que tienen que tener los elementos anatómicos y en el tema de la aplicación clínica tenemos aquí un aliado muy importante porque no solamente tenemos las imágenes como ustedes están viendo sino son videos que permiten que el estudiante también mire algún detalle adicional que no lo puede encontrar como se mencionó en los anteriores depositores que no lo puede encontrar de repente en la muestra a veces por el mismo uso a veces por el tema de conservación las muestras pues no están de una manera ideal entonces la plataforma ayuda mucho a que el estudiante tenga una noción de cómo se ver y finalmente los alumnos también hacen un trabajo de discusión de casos o sea no solamente proponemos al estudiante el conocimiento de los elementos que forman la anatomía de tal o cual región sino que ya planteamos algo más ¿no? les planteamos algo más y aprovechamos también los recursos porque cada recurso tiene un texto un texto que va a la par con el tema que estamos elaborando realizando a ese tema nosotros también le podemos brindar un cuestionario y podemos hacer que los alumnos trabajen en equipos finalmente el alumno nos van a dar como conclusión nos van a dar sus aportes con respecto a tal tema que nosotros les hemos planteado que lo puedan resolver es así que los casos clínicos van muy de la mano con la parte con la parte de la anatomía general que podemos nosotros ver en el cadáver ver un texto verlo en la plataforma lo acompañamos a través de seguimiento que hacemos de casos clínicos la plataforma también les da un adicional ustedes pueden crear también lesiones pueden de alguna manera entrar también al tema de la simiología hay modelos microscópicos que tienen detalles histológicos que también lo pueden utilizar y el alumno conforme va describiendo va descubriendo estos recursos lo va a utilizar entonces finalmente cuando al alumno se le plantea un determinado tema el alumno tiene varias herramientas dentro de la plataforma para presentar su caso y eso es lo que finalmente el docente una vez que el alumno ha integrado este conocimiento es lo que nosotros pues evaluamos y finalmente vemos que el alumno ha cumplido con la competencia bueno esto era lo que les quería presentar no sé si tuvieran alguna alguna pregunta a lo mejor gracias Gustavo eso bueno tengo que tengo que comentar efectivamente que la contribución de preguntas por su universidad con preguntas tipo clínico se nota también la familiaridad con la plataforma con también la versión inglesa donde hay muchas ideas de utilizar también material bueno no tanto clínico pero con formas diferentes de presentarla que ha ayudado mucho solo un comentario rápido antes de pasar el último tema de esa charla hemos lanzado esa survey esas preguntas justamente para ver temas de colaboración con diferentes universidades todas esas iniciativas tienen cierta utilidad también para desarrollar ideas de condivisión ideas como la de la Copa América ideas de crear un network en tres formas diferentes para hacer innovación yo pienso que esa idea de la service sirva también para crear puentes entre diferentes escuelas y último que pero no es un tema menos importante probablemente han notado con esos ejemplos que han utilizado todos esos docentes es que el Complete Anatomy permite importar contenido ajeno y aquí vamos adentro de un tema de bioética porque la anatomía cadavérica va acompañada siempre de temas éticos justamente es un tema que hay que tratarlo de una forma interesante y luego abrimos también el debate y por ese tema justamente quisiera darle la palabra otra vez a Diego porque tienen una forma muy importante para sensibilizar a los estudiantes sobre ese tema que es bueno es esencial en el momento en el cual vamos abordando la anatomía Diego si quieres comentar el video pienso que si tienes sonido en el video hay un botón que permite que permite efectivamente compartir la el sonido el sonido sí sí no te preocupes antes antes de antes de que pasemos a la parte ética solo quiero porque sé que hay muchos profesores aquí que están interesados en utilizar COMPLETE quiero complementar una parte que nos sirve mucho en la parte clínica de lo que ya ha mencionado Gustavo y es que dentro de COMPLETE existen estos videos que son videos muy cortos estos videos perdón es que a mí sí me da el sonido de acá entonces yo únicamente hago este recorrido es rapidísimo pero lo que les quiero decir de de este video en particular es que si se dan cuenta aquí son videos este es un video de 39 segundos este es un video en que en donde nos va a mostrar la arteriosclerosis cómo se pone una endoprótesis no entonces quiero que lo veamos aquí y ahorita les explico por qué es importante esto aquí están haciendo el procedimiento y finalmente van a poner este estén le voy a le voy a adelantar un poco al video bueno no es necesario no es necesario yo lo único que les quiero decir aquí es que los profesores de anatomía nos topamos con una parte importante con los alumnos la primera es que los alumnos si no les das la parte clínica se ven como como y esto para qué sirve y tampoco les puedo dar todos los procedimientos porque no tienen conocimientos básicos entonces que yo que yo les ponga un video muy corto de procedimientos quirúrgicos les va a ayudar muchísimo a que por lo menos vean que lo que les estamos enseñando sirve para algo y creo que esta es una herramienta muy muy importante en este sentido y ahora sí ya que complementé esta parte de doctor Gustavo que lo hace magnífico con sus alumnos nos vamos a la parte ética y yo quisiera iniciar poniéndoles un video de cuál es el ejemplo de cómo lo hacemos en la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de México y aquí le pido Adriana si nos pudiera ayudar poniendo el video que le mandé porque a mí no me deja compartir el audio pero quiero que quiero que ustedes lo vean es un video muy cortito y antes de que me lo pongas Adriana les quiero decir algo este es un video que les ponemos a todos los alumnos antes de que tengan contacto con el material biológico es decir con los cadáveres tratando de sensibilizarlos del por qué es importante una que respeten el uso y el manejo y dos que hay consecuencias legales en caso de que no lo respeten entonces ahora sí si quieren podemos el video desde el dos mil dieciséis la facultad de medicina cuenta con un programa de donación de cuerpos todos los cuerpos presentes son de personas que decidieron donarlo para mejorar tu aprendizaje los donantes tuvieron la firme convicción de contribuir a la docencia e investigación en esta tu facultad de medicina aunque ya no puedan exigir sus derechos o incluso defenderse siguen teniéndolos son personas que en vida fueron hijos hermanos y padres de alguien la dignidad humana trasciende a la muerte actualmente la ley general de salud solo permite el uso de cuerpos para docencia e investigación de personas que en vida autorizaron su uso con ese fin o si el familiar lo dispone después de la muerte gracias a nuestros donantes podemos seguir aprendiendo la ley general de salud en el artículo 346 dice que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y serán tratados con respeto dignidad y consideración por lo que tomar fotografías o videos y distribuirlos por cualquier medio como las redes sociales hacer comentarios inapropiados realizar mutilaciones robar tejidos órganos o partes del cuerpo son acciones que violan los tratados internacionales como la declaración universal de los derechos humanos el acuerdo de ginebra el pacto internacional de derechos civiles y políticos de las naciones unidas y la ley general de salud mexicana cuyas sanciones van desde 6 a 17 años de cárcel o una multa de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo alrededor de 3 millones de pesos te pedimos tratarlos con respeto y bueno pues como ustedes ven en este video nos involucramos en ese momento yo estaba formando parte del departamento de innovación el departamento de anatomía la parte de bioética de la universidad y bueno pues justo si ustedes ven ahí van dos mensajes importantes uno es el respeto porque estamos tratando no estamos tratando con naranjas con manzanas estamos tratando con cadáveres de seres humanos que fueron los papás los hijos de alguien y que el respeto que nosotros quisiéramos que nos dieran es el respeto que les tenemos que dar entonces ese es un mensaje importante pero el siguiente mensaje es hay consecuencias y hay consecuencias legales les ponemos ahí en el caso de México yo sé que las leyes en cada país es diferente pero en el caso de México son muy concretas y son muy específicas y les decimos si tú llegas a hacer algo de esto la propia universidad no te puede ni siquiera o sea no siquiera puede meter las manos porque eso es algo que nos sobrepasa y que pues tendrá sus propias consecuencias entonces eso es lo primero que yo les quisiera decir desde el punto de vista ético creo que es importante que hagamos dos cosas uno a nuestros alumnos hagamos conciencia de esto a nuestros profesores también hagamos una una campaña de esto y la otra creo que es muy importante que hagamos ceremonias en agradecimiento a los donantes que llegan a nuestras instituciones porque gracias a ellos ellos se convierten en nuestro primer gran maestro porque nos está enseñando pero también en nuestro primer paciente para muchos que fue nuestro primer enfrentamiento y también por supuesto es nuestro primer enfrentamiento a la muerte creo que en la formación de un médico esto es algo esencial y por eso pues yo los invito a que siempre el uso y el manejo sea ético basado en los principios bioéticos finalmente yo les quisiera decir que en 2023 miren les quiero poner aquí un unas recomendaciones que sacó la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía que es quien rige a toda la sociedad de anatomía a través de un comité de ética que ellos tienen saca recomendaciones para las buenas prácticas alrededor de los usos de imágenes que se utilizan para investigación y para docencia entonces esto es un documento que tiene 14 apartados que yo le pediré a Elsevier que por favor este documento ya lo tienen ellos que por favor lo comparta con todos nuestros la gente que está en este webinar que se los comparta porque es importante que se analice es un documento miren como lo ven es muy reciente es de abril y julio del 2023 entonces vale la pena que todas las instituciones educativas le demos una repasada a estas recomendaciones que saca la Federación que rige a todas las sociedades de anatomía y bueno pues creo que esto es lo que yo les quisiera aportar desde el punto de vista y desde lo que se hace en la Facultad de Mijina de la UNAM gracias gracias Diego y efectivamente ese documento podemos compartirlo con el material de la grabación de esa discusión justamente el tema de IFA fue una discusión que yo tuve con alguien del comité ético también porque efectivamente justamente sobre ese debate porque lo que ya está publicado dentro de Complita Anatomy sigue esas reglas por supuesto porque todo material que está hecho con esa visión pero el problema que puede surgir es que todos los que tienen ese contenido institucional que quieren compartirlo tienen que bueno estar conforme a esas reglas porque si yo luego colaboro y comunico con otros pretendo que también se estén apoyando y eso es también algo que estamos discutiendo cómo compartir de una forma que vaya respetando y sin que que alguien se olvide esa parte de incorporarla es también un tema que se está discutiendo ya estamos más o menos al final de esa discusión sé que no sé si hay creo que hay alguna pregunta no sé si Adriana o Claudia han visto algunas algunos comentarios si alguien quiere poner también en la parte de bueno de preguntas abiertas todavía no lo veo hay algunas universidades pero no sé de dónde que hay también ceremonias creo que sea una universidad católica con un sacerdote con cuando se entrega el cadáver bueno esos también son comentarios que se pueden ver hay algunos pero no veo preguntas no sé si me he perdido algo otros comentarios ah bueno sí se está recordando que se van haciendo eventualmente bueno sí el video la grabación va a bueno el enlace de la grabación lo vamos a compartir con todos los que estaban registrados así que si alguien no pudo o si quiere pasarlo a un colega que no pudo asistir seguramente lo podemos tratar yo voy preguntando solamente un comentario final de a todos los participantes si quieren agregar algo comentando algo de los colegas o o o bueno tranquilamente con una última vuelta de 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 empezando por Ana eventualmente si quiere comentar algo de los colegas de América esta perspectiva europea nuestra bueno a mí me ha gustado mucho escuchar los proyectos de innovación docente que estoy desarrollando por allí he aprendido mucho de cómo utilizar Complitanatomy más en relación a la clínica y bueno me ha encantado el video que ha presentado Diego Pineda para poner el primer día a los estudiantes en la sala de disección porque resume un poco lo que nosotros les contamos aquí pero creo que siempre un video y unas imágenes pueden llegar más directamente a los estudiantes y yo creo que ahí tenemos que reflexionar todos y darle una vuelta a lo que estamos haciendo en la sala de disección a lo que les permitimos o no a los estudiantes etcétera y en relación al homenaje al donante en el último congreso de la Sociedad Española de Anatomía hicieron un homenaje precioso organizado por los organizadores del congreso lo que pasa es que estuvo dirigido fundamentalmente a los asistentes del congreso y a los familiares pero es verdad que igual se podría hacer algo más amplio en el que más estudiantes no solo de medicina sino del resto de grados de ciencias de la salud que participa también de la sala de disección pudieran asistir y se reconociera esa labor tan bonita que hacen los familiares de los donantes y los propios donantes Gracias Ana y Diego bueno seguimos el mismo entonces Diego Daniel y Gustavo claro pues bueno yo quisiera cerrar con dos puntos nada más el primero es que para todos aquellos que o sea para un anatomista esta parte del 3D esta parte de la virtualidad creo que es algo esencial hay huesos y hay estructuras que al estar en el interior si no eres un buen dibujante difícilmente vas a poder comunicar a tus alumnos lo que lo como es correctamente entonces estas estas aplicaciones creo que llegaron para quedarse sobre todo lo hablo para los anatomistas no es un buen recurso y yo quiero hacer énfasis en esto no es un recurso más que nos apoya no sustituye a la disección pero si apoya y complementa muy bien todo lo que nosotros podemos hacer y sobre todo en la forma divertida en cómo podemos enseñar anatomía porque esto lo hace un poquito más entretenido y más divertido eso es el primer punto y el segundo punto pues bueno seguirles recomendando esto de la parte ética esto es importantísimo del uso y de la regulación creo que nosotros venimos de costumbres de usos y costumbres que ya no aplican en nuestro contexto actual antes pasábamos miles de imágenes y pasábamos miles de cosas porque estábamos dirigidos a un público hoy en día en donde es la era de las redes sociales esa información se puede descontextualizar se puede salir hacia otro lado y creo que es responsabilidad de los profesores y es responsabilidad de las autoridades académicas hacer que esto no se desvirtúe porque la donación es lo que hoy en día mantiene a muchas universidades trabajando con cuerpos y si esto se desvirtúa gracias a un mal video a una descontextualización de lo que se estaba haciendo puede dañar a muchas instituciones que lo que lo están haciendo muy bien entonces esos son mis dos puntos gracias Diego y yo bueno antes de bueno de pasar a Daniel había una pregunta que justamente estaban preguntando desde la Universidad Peruana Cayetano de Día diferencias entre ese buen uso que se está haciendo enseñanza desde pregrado y posgrado si alguno de ustedes tienen una diferencia con esa perspectiva yo pienso en la anatomía clínica pero bueno eso a ver si Gustavo tiene algunas ideas específicas pero bueno si a ver quien quien quiere contestar o Daniel si quieres comentar no sé quien va a contestar Gustavo bueno si quieren yo les complemento algo que se me viene rápido a la cabeza con esto yo creo que la diferencia creo que la podemos hacer cuando cuando tú notas que alguien se radicaliza es decir cuando todo mundo dice solo utilicemos herramientas digitales para aprender esto entonces ya está muy radicalizado o solo utilicemos el cadáver para aprender yo creo que donde podemos ver un equilibrio o sea es justo cuando lo llevemos a esta mediación miren utilizamos esto pero podemos utilizar esta otra herramienta y esta otra herramienta creo que ahí es donde podemos medir que estamos haciendo buen uso y no cuando nos radicalizamos hoy en día a mí me da tristeza escuchar de autoridades de escuelas que dicen no 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 ya ahora todo es virtual y todo tiene que ser únicamente digital y yo creo que nos estamos radicalizando ahí yo creo que se me vino esto a la cabeza cuando 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 pusieron esta pregunta porque suele pasar mucho en nuestra época otro punto para comentar de repente también es la barrera tecnológica cuando tienes un estudiante por grado que de repente no acepta un poco el tema tecnológico o de repente son muy mayores y les cuesta trabajo de repente adaptarse a la tecnología es un punto importante que también se tiene que tener en cuenta ver las formas de cómo hacer que esa tecnología esa nueva herramienta sea valorada y utilizada como dice Diego es verdad no me puedo enfocar en una sola forma de aprender la anatomía la anatomía y la forma de aprendizaje son diversos si yo tengo videos si yo tengo la muestra anatómica si tengo los libros si tengo cualquier herramienta que me pueda ayudar y facilitar mi aprendizaje bienvenida y en posgrado sobre todo que es más aplicativo la anatomía clínica la anatomía que es básicamente para resolver un problema clínico va a tener mucho que ver con los contenidos que se le va a impartir al alumno que son muy diferentes a los contenidos básicos que le demos un estudiante pero gracias bueno para complementar porque básicamente está casi todo planteado ya sobre la mesa es en lo que respecta a mi experiencia yo o por lo menos dentro del proyecto de la universidad donde trabajo hay una especie de idea de transversalizar los conocimientos básicos y en eso entra anatomía y a mi me toca dar las primeras clases de los internados de cierta especialidad internado de ginecología internado de y también trabajo en la especialidad de neurología en un módulo que es de de neurociencia donde tengo que hacer un repaso de la neuroanatomía y en ese en ese sentido como tengo poco tiempo disponible se me hace muy expedito trabajar con videos 3D o con o con algún complemento virtual que ayude a que el estudiante de pregrado o posgrado pueda rápidamente contextualizar y entender sobre todo la neuroanatomía que tiene un componente abstracto bastante importante me ha facilitado también esas prácticas y respecto a lo de las herramientas como bien dice Diego no hay que no tenemos que radicalizar pero si yo invito a nosotros como docentes como profesores a tratar tratar en lo posible de hacer un de tener un amplio espectro de manejo de herramientas no solamente en disección no solamente en en muestras biológicas sino que también en en herramientas tecnológicas que es lo que hoy en día los estudiantes es lo que más ocupan y sobre todo entregarle una forma de cómo gestionarlo porque el estudiante en algún momento puede se puede sentir saturado de tanta información redes sociales no sé videos youtube complitanatomy libros libros virtuales etcétera etcétera y eso de alguna forma también satura al estudiante y uno como profesor tiene la la responsabilidad de ayudar a gestionar eso ayudar a gestionar el conocimiento y tratar de ir dando ciertas directrices para que el estudiante pueda seguir su proceso de aprendizaje de manera efectiva y que pueda así cumplir con los requerimientos de la asignatura eso bueno eso es efectivamente lo que estaba comentando Daniel lo que es en el punto fair final la parte relevante entonces sabemos que hay una idea de cómo efectivamente darle lo que es relevante para los diferentes objetivos que pueden tener que sea pre o posgrado bueno gracias a todos los que colaboraron he visto que hubo siguen con preguntas pienso que podemos poner Adriana no sé aquí yo voy a poner también en el chat mi contacto aunque yo pienso que esté ya en el bueno en la invitación veo preguntas de Zaragoza como van a tener bueno todo ese material que se ha grabado compartirlo y cualquier pregunta cualquier sugerencia comentarios sean bienvenidos y quiero agradecer otra vez a todos los que participaron hoy y enhorabuena por lo que han hecho hasta ahora hasta pronto un saludo gracias saludos